Virgil Hawkins fue expuesto a un gas mutagénico que barrió su ciudad de Dakota, lo que le dio superpoderes. Con la capacidad de controlar el electromagnetismo, Static se unió a los jóvenes titanes y continúa protegiendo su ciudad mientras forma parte del equipo. Hola a todos y bienvenidos a Comics Story. En este video les relataré brevemente la historia de Static, su origen, sus primeras apariciones, etc. ¡Comencemos! ¡Suscríbete! Rociado con un químico experimental en una guerra de bandas que se vio envuelto, el estudiante de secundaria Virgil Hawkins obtiene una variedad de poderes electromagnéticos y se convierte en un cruzado disfrazado contra el crimen. Como la mayoría de los héroes adolescentes, es a menudo abrumado por la responsabilidad conjunta de su carrera como superhéroe y problemas típicos de adolescentes. Durante la guerra de pandillas, los policías arrojaron gases lacrimógenos con los que ellos creían que eran un marcador radiactivo inofensivo, para que los miembros de pandillas no escaparan de la detención. Los policías no sabían que el marcador había sido enriquecido con un mutágeno experimental llamado jugo cuántico. Cuando la agencia detrás del experimento trató de capturar a Virgil, él se defiende descubriendo que ha adquirido la capacidad de generar, manipular y controlar el electromagnetismo. Virgil se autonombró Static y armado con su ingenio y poder, se convirtió en superhéroe. En su mayor parte, Virgil mantiene el secreto de su familia, pero su amiga, Frida Goren, se entera de su identidad cuando trata de protegerla de una pequeña escaramuza entre pandillas. En Static Shock, Revert of the Cool, Virgil tiene que ver con una chica llamada Madison, pero Frida termina peleando con ella por él. En la preparación para la crisis final, el tirano cósmico Darkseid contrata a los titanes del terror para lograr la captura de Static para que participe en los combates a muerte de metahumanos en el Darkseid Club. Durante su permanencia en Cautiverio, Virgil se somete a la ecuación antivida y entró en los torneos, donde presumiblemente mata a un número de combatientes. Rápidamente se convierte en el campeón invicto y reina por un tiempo, aunque al final, se demuestra difícil de controlar. King Clock lo limita a los niveles inferiores, donde lo mantiene bajo llave y sedado fuertemente. En un intento por atraer a Rose Wilson y obtener un beneficio, King Clock lo coloca frente a Rose en el ring. Después de una lucha interminable, Static surge como el ganador, pero brevemente se libera del control antes de ser sedado una vez más. Static es finalmente liberado por Rose y toma venganza en contra de sus antiguos captores al electrocutar a Lashina y a sus secuaces en un intento de escapar. Después de que la crisis ha terminado, Static y los otros sobrevivientes del Club del Lado Oscuro llegan a la Torre de los Titanes para descansar. Wonder Girl, el actual líder del equipo, ofrece membresías a todos los jóvenes héroes, pero la mayoría de ellos, incluyendo Terra y Zachary Satara, declinan la oferta. Virgil entabla una relación con Aqua Girl, super heroína adolescente que fue brevemente un miembro del equipo durante la Serie 52. Creyendo que no tiene ningún lugar para ir por el momento, Static decide convertirse en un titán y vivir en la Torre hasta que pueda recuperar su vida. Durante un viaje a los muelles con el fin de relajarse, los titanes se enfrentan con el equipo de supervillanos conocido como los Cinco Temibles, quienes secuestran a Wonder Girl y la mantienen como un rehén en la isla de Alcatraz. En la batalla, Static vence al villano conocido como Rumble. A raíz de la batalla, Virgil asiste al funeral de Kid Devil, después de que él es asesinado al salvar a la ciudad de una explosión nuclear. Recientemente se reveló que antes de su secuestro, Static se unió al miembro de la Liga de la Justicia Relámpago Negro a fin de detener a un ex miembro del Sindicato Sangre, Holocausto. Después de una misión a otra dimensión de rescatar a Raven, Virgil vuelve a casa para encontrar que ya no tiene sus poderes. Cyborg se compromete a ayudarlo para encontrar una manera de conseguir sus poderes de nuevo vía Laboratorios Cadmus. Antes de continuar, no olviden suscribirse si no lo están para conocer más super interesantísimas historias de sus personajes favoritos de los cómics. ¡Continuemos! Los poderes de Static le permiten controlar diversos fenómenos electromagnéticos, en particular lo que le permite manifestarse tanto en energía eléctrica y magnética. Él es capaz de generar y almacenar su propia energía electromagnética. El cuerpo de Static puede generar energía electromagnética, levitar objeto y lanzar pulsos electromagnéticos. Static es residente a la ecuación antivida de Darkseid. Él es un estudiante super dotado con un especial interés en las ciencias. También es un inventor talentoso y un estratega natural. La primera aparición de Static es en Static número 1 en abril de 1993. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personajes quieren que hablemos en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los esperamos en próximos videos.